Por cada herida que me ayudaste a cerrar, por cada lágrima que me secaste Por cada noche que pasaba sin dormir, cuidando mis sueños y por haberme amado así Hoy puedo acariciar el cielo sin estrellas navegar, puedo derribar montañas sin miedo a despegar Eres la luz cuando me falta, eres el viento en mis alas, eres el mejor abrazo cuando tengo que llorar Eres el suelo de mis pasos y aunque sientas que caí, si aprendí a levantarme y continuar, te lo debo a ti Si me perdía, me ayudaste a regresar, tu otro amor que fue mi mapa Me diste calma donde había tempestad Fuiste mi aire cuando no pude respirar Y puedo acariciar el cielo sin estrellas navegar, puedo derribar montañas sin miedo a despegar Eres la luz cuando me falta, eres el viento en mis alas, eres el mejor abrazo cuando tengo que llorar Eres el suelo de mis pasos y aunque sientas que caí, si aprendí a levantarme y continuar, te lo debo a ti Pero te lo debo a ti Eres el suelo de mis pasos y aunque sientas que caí, si aprendí a levantarme y continuar, te lo debo a ti Eres el suelo de mis alas, eres el mejor abrazo cuando tengo que llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!